Bienvenidos, bienvenidas a una nueva consulta que en este caso les voy a responder a Edwin Alberto Díaz Pardo 8768. Hola Dani, una pregunta para la serie. Cuando empecé en el acuarismo, espero no adaptar mi edad, era muy común el azul de metileno en el agua. Inclusive cada vez que se le hacía cambios de agua, hace un tiempo entendí que era un error. Sin embargo, mi duda es, ¿cuándo es bueno utilizar el azul de metileno? ¿O definitivamente no es bueno para los peces? Gracias por adelantado, así demores un mes, yo te espero. Bueno, si viste, debo haber demorado más de un mes en responderte. Bueno, Edwin, te voy a responder eso puntualmente y voy a hablar un poquito con respecto a lo que es el tema de las medicaciones, así en general, como las conocemos. Todavía es muy común que me consulten, Daniel, ¿cuál es el botiquín que me recomendás para tener a mano por cualquier cosa? Bueno, yo en lugar de recomendarte un botiquín, te voy a recomendar un buen acondicionador de agua, un buen set de alimentos bien variados y buenas praxis con respecto al cuidado de tus peces. Si es así, realmente no tienen por qué enfermarse ni tienen por qué tener un botiquín de un montón de cosas que posiblemente cuando las necesites, las tengas vencidas. Así que, salvo que sea una intoxicación con algo muy, muy repentino, no es necesario tener un botiquín de cosas ahí que de vuelta. Se pueden terminar venciendo, gastaste plata sin sentido. Y la verdad es que la mayoría de las enfermedades que uno puede detectar en peces no son tan violentas como para llevarse un pez por delante o un acuario completo por delante en unas horas. Cuando vos detectás algo, probablemente te dé la chance de ir a tu tienda, a tu acuario de confianza, con algún video o con alguna foto o con el relato, ya habiendo medido la química del agua, porque, obviamente, cuando hay una posible sospecha de enfermedad, primero lo que hay que descartar es que no sea un problema químico. Cuando eso está descartado, vemos con qué medicar. Pero bueno, por eso te digo, no tiene sentido que te desesperes, porque por lo general las enfermedades te dan la chance de ir a tu tienda y hablar con tu acuarista, amigo, asesor al respecto. Respecto puntualmente al azul de metileno, que es algo muy muy difundido y que todavía hay gente que le pone las gotitas de azul de metileno porque le gusta el color celeste en el agua de su pecera. Yo me entero que estás haciendo eso y mirás este canal. Vas a tener problemas, seriamente, seriamente, que no me entere, que no me entere directamente. Bueno, fuera de joda, sacando el chiste de lado, no hagas eso, por Dios. O sea, el azul de metileno es un desinfectante, ¿sí? Y es un antimicótico leve, ¿sí? O sea, de alguna manera vos estás agregando un desinfectante o un medicamento, tomalo como quieras, en el agua, porque sí. Mata colonia bacteriana y depende de la cantidad que le pongas. Por lo general, si vos le das el tinte ese celestón al agua, no debería. Pero, ojo. También, muchas veces veo que trajimos plantas de la naturaleza, trajimos cosas, troncos, piedras, y las pongo con azul de metileno. Gente, los argulus, les puedo acelerar que así hacen. ¡Ah, la, la! Les encanta, se bañan, se duchan con azul de metileno, no les hace nada. No les mata ni locos. Larva de libélula, que después vos las pones en tu acuario, o ponés las plantas abajo, van las larvas de libélula, tenías crías, te comen absolutamente todo. Parásitos en general, por lo general, el azul de metileno no les hace nada. De vuelta, es un antifúngico, un antihongos leve, puede ser un preventivo de algunos hongos, ¿sí? Ok, algunos hongos puede ser que los prevenga. Pero incluso en la fungosis más grave que pueda llegar a tener algún pez, lo ideal es sacar al pez y topicarlo, ¿sí? Usar azul de metileno con un hisopo y darle. Pero también puede servir el diodo. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos el famoso pervinox. La diferencia es que el pervinox nunca debe caer en el agua, el pez debe ser enjuagado y el azul de metileno no hay problema si cae en el agua. ¡Ojo a eso! Y de todos modos, insisto y retrotraigo la charla, si un pez tiene un hongo de esas pelusas, ¿viste? Que se le arman, que parecen, qué sé yo, las cosas, un algodón feo, para que haya llegado a ese punto, tuvo que tener una herida, a un tipo de necrosis o a una complicación en la epidermis, que, debido a las malas condiciones de agua, a esporas que deben haber dado vuelta por ahí, se haya infectado. Es muy difícil que un pez, que está bien inmunológicamente, y que tiene el agua en condiciones, se agarre un hongo de esa manera. Así que, bueno, tenedlo en cuenta. El azul de metileno te va a servir para eso en principio. Hay un tema que sí es muy importante, el azul de metileno. El azul de metileno usado en cantidades acordes a lo necesario y con conciencia, es un agente de transferencia de hemoglobina, o sea, mejorando el nivel de oxígeno en sangre. Lo traduzco. Por ejemplo, cuando hay una intoxicación de amoníaco en el agua, está bueno sumergir a esos peces que han sido expuestos a un nivel de amoníaco muy grande en una solución de azul de metileno. Ojo, que si te pasas también puedes tener problemas. Ahora yo te explico cuáles pueden ser los problemas. Lo que suelen usarse son 25 mililitros en 12 litros de agua aproximadamente. Si te quedas un poquito por abajo, no pasa nada. Pero eso suele mejorar la absorción del oxígeno en sangre cuando los bichos han sido quemados por el amoníaco. En muchos casos ya no se recuperan, pero en algunos casos es en ese momento que es clave cuando el pez empieza a tener los problemas de irrigación de oxígeno, es cuando terminás salvándolo de una muerte segura. Muchas veces también se le agrega un poquitito, unas gotitas de azul de metileno cuando se transportan peces. Cuando vienen, por ejemplo, del exterior o cuando, qué sé yo, te mandan bolsas con mucha cantidad de peces, se le agrega una gotita como para que eso también mejore el tema de la absorción del oxígeno en sangre. O sea, lo que hace es que sea más eficiente el transporte en la hemoglobina. Perdón, es importante. Cuando haces el baño de azul de metileno en esa proporción que te dije con respecto a la intoxicación de amoníaco, no tiene que durar más de 10 segundos. O sea, es tiqui, 10 segundos, lo sacás y lo dobes al agua. Si lo mantenés más tiempo ahí, puede tener el siguiente inconveniente que te dé el citador. Si te zarpás con la dosis, ojo que el azul de metileno puede oxidar el hierro ferroso que se presenta en la sangre de los peces y transformarlo a férrico. Si sucede esto, en la sangre se produce metahemoglobina y si aparece metahemoglobina, ahí se produce un quilombo fisiológico que te anula la absorción del oxígeno en la sangre y bueno, nada, no vamos a hablar mucho más de biología puntual, de fisiología, porque no viene al caso, pero lo que te puede provocar es un letargo en los peces, puede provocar disminución en la presión arterial y puede provocar que se mueran básicamente. ojo con el tema de estar jugando con el azul de metileno y tirándolo, porque sí, en el agua para que se vea más linda. El linda es obviamente súper subjetivo de cada uno. Para mí es algo horripilante. Otro de los usos que se les suele dar al azul de metileno en acorios de cría, vieron cuando los peces soban que muchas veces a un huevo no queda fecundado correctamente y se empieza a onguear. Bueno, si los padres no suelen quitarlo, si los padres no están, digamos, encima de eso, bueno, muchos criaderos lo que hacen es tirar un poquito de azul de metileno en esa zona para frenar la invasión de los hongos, de los huevos no fecundados, por sobre los huevos que han sido fecundados. Eso es algo que se suele usar mucho, pero siempre obviamente en acorios de cría. En mucha bibliografía vas a ver que te dice que el azul de metileno te ayuda a combatir el punto blanco, el famoso Ick. A mí, la verdad que en muchos casos yo lo probé, termoterapia, azul de metileno, en algunos casos se fue, pero yo no sé si fue por un proceso natural con la termoterapia y bueno, el azul de metileno quizás haya ayudado en algo, dudo, porque en un montón de otros casos la verdad que no juró absolutamente nada. Pero bueno, de vuelta, hay que ver si el azul de metileno que estaba usando era la concentración del mismo, hay distintas marcas, hay distintas concentraciones, hay mejores y peores calidades. Como es un producto que yo realmente no uso mucho y no uso hace rato, no podría decirte hoy cuál recomendarte o no. Pero bueno, básicamente lo que quería darte la idea era de que es un producto que todavía se suele usar mucho en acualismo, se le suele usar porque sí y que no tiene un basamento realmente sostenible que vos digas che, bueno, no, necesito azul de metileno porque realmente me va a ayudar en tal cosa o en tal otra. Son muy pocos los usos útiles como te comenté antes y la sobredosificación como cualquier compuesto químico te puede llevar a la muerte de tus peces. Y bueno, Edwin, espero que te haya servido esta respuesta. Se hizo un poco larga porque me parece que daba bastante tela para cortar con respecto a esto y si te gustó le das me gusta y si vos llegaste a este video porque estabas buscando información de azul de metileno en YouTube o en Google, bueno, ojalá que también te haya gustado compartirlo en tus redes sociales suscribirte al canal y lo que te digo siempre de esa manera es como se colabora para que esto siga creciendo y para que la comunidad acuarística siga beneficiándose de material que creo que está bueno y de manera democrática y gratuita. Nos vemos la próxima gente. Chau, chau.